Si se siente sola, le llego a cualquier hora No soy la clase tipo que a usted la enamora, bebé Si quiere lo hacemos hasta el amanecer Si se siente sola, le llego a cualquier hora No soy la clase tipo que a usted la enamora, bebé Si quiere lo hacemos hasta el amanecer Si te sientes solita, cuando quiera me llama Haciendo exposiciones que le gustan en la cama No me digas que no, no te haga de rogar Yo sé que a ti te gusta cuando te vuelva a tocar Quizás en el momento yo la pueda enamorar No quita mal de amores, solo quita que te gusta Solo te pido una noche si conmigo te vienes Me dice en la cama, yo sé que te conviene El placer de los cuerpos, cerca de lo que se siente Decídete ya, sé que estás impaciente Si se siente sola, le llego a cualquier hora No soy la clase tipo que a usted la enamora, bebé Si quiere lo hacemos hasta el amanecer Si se siente sola, le llego a cualquier hora No soy la clase tipo que a usted la enamora, bebé Si quiere lo hacemos hasta el amanecer Y si estás sola buscando un hombre Así cálate esta noche voy a verte, mujer con placer Si es lo que tú quieres, llorarte de placer en la cama a comer Mucho sexo, demasiado alcohol Seguimos en proceso cuando estamos los dos Mirándonos, poco a poco excitándonos Bebé, dime lo que vas a hacer Déjate llevar por las sustancias de alcohol Te quiero conmigo esta noche en mi habitación Apaga la luz, súbele el volumen Ando loco, voy a ver de lo que usted resume Los dos desatados como película, bebé Te encanta que en la cama yo te lleve al extremis Dime si se da, tengo curiosidad De saber si conmigo tú quieres hacer maldad Si se siente sola, dice díselo Le llego a cualquier hora, bebé Poniendo aligante en el mapa Si quiere lo hacemos hasta el amanecer La octava nota Si se siente sola, le llego a cualquier hora No soy la clase tipo que a usted la enamora, bebé Si quiere lo hacemos hasta el amanecer Díselo, dice Ando con el combo de J7 y la octava nota Poniendo aligante en el mapa Six million uvies to die